Y ya andamos por aquí, son las 9.40 de la mañana y ya vamos de regreso de nuestra caminata Hoy estamos sacando el video bien tarde, ya vamos camino a dejar a Baxter y a Luna Muy bien, aquí sobre Boulevard Y hoy vimos a muchísimos amigos, hoy vimos a ver a Frida y a... ¿Cómo se llama su hermano? Híjole, ya no... Slinky, Slinky, Frida y Slinky Después vimos a Leo y a... y al otro pomeranio que no me acuerdo Mickey, Mickey y Leo, dos pomeranios muy lindos que son Pues ahí de la misma casa de Romeo y compañía Y luego también vimos a Choco, también vimos a la güera que vive ahí, esa vive en la calle Bueno, vive en una casa, pero pues es de la calle Este, a ver loco, ponte en tu lugar, eso ¿A quién más vimos hoy? Vimos a Elvis y a la otra enana, creo que no sé cómo se llama Que son unos dobleman pinche en miniatura Vimos a Choco, que es un malinoa ¿A quién más vimos? ¿A quién más vimos? Vimos de lejos a Kimbo, que es el Terranova Café, gigantón Luego también vimos a la gigantona de los Pirineos, que es Shanti Y bueno, hoy sí que vimos a muchos amigos Y vamos a empezar nuestro video con Baxter, que llevamos a tu casa Baxter Mientras Lucho me jala, aquí podemos apreciar cómo me jala Lucho, ¿verdad? Lo ponemos en su lugar y entonces ahí está, que se vaya a su lugar Don Luchito Muy buena onda, ándele Luchito, no se haga, no se haga Y bueno, pues aquí está Don Baxter Que Baxter andaba medio malo del estómago la semana pasada Y hoy está perfecto, no ha hecho cake Y bueno, ahí necesitan tu cake para llevárselo al doctor Pequeño Baxter, muy buena onda por acá Luego por esta parte trasera tenemos a Luna Que Luna siempre camina un poquito mejor que Baxter Baxter jala un poquito siempre Y Luneta es como que más, este, pues mejor caminadora Ahí está atrás de mí, casi no se ve A ver Luneta, ahí está Doña Luneta Es que aquí es una parte muy angosta de la calle Bueno, no es angosta Pero pues es que somos muchos, somos siete perros Y un humano y pues bueno, entonces por eso ahí medio nos atachurramos Y entonces aquí ya se abre de nuevo la banqueta Y entonces aquí cabemos mejor Entonces a ver, ahí está Doña Luneta, muy buena onda Y luego por acá nuestro otro invitado de caminata Que ya saliste porque pues andas jala, que jala tú loco Que este es Don Baxter Digo Don Lucho ¿Qué pasó Luciano? Y estamos viendo ahorita unos amigos, tres amigos que vienen por allá Por allá un Border, un Pit y un Schnauzer Y bueno, por eso todos estamos muy atentos Luego por acá tenemos a Chatito ¿Qué pasó Satanum? ¿Cómo estás Don Satanum? Tú quieres ir a saludar, ¿verdad? Muy buena onda también ahí el Chatito ¿Qué pasó locos? ¿Cómo están? Saluden, saluden A ver, ahí están estos locos, unos amigos Eso, adiós, adiós amigos Muy buena onda Ya nos vamos, ya nos vamos Cuidado, no se tropiece Y luego por acá el trío Dinamita ¿Qué pasó? Don Monsieur François La Pampierampi Y bingolingo que se quedó ahí Oliendo quién sabe qué Es que ahí hizo Cake hace rato Entonces pues ya lo recogimos evidentemente Y bueno, ya vamos de regreso Y bueno, pues vamos a seguirle En unas horitas Va a ir a nuestra casa Nuestra amiga Bagheera Ahora sí vamos a sacar la otra parte del video Que va a continuar después de esta Para que salga Bagheera en la casa Porque va a recreo Recreo es como paseo de una hora Pero en la casa Y están libres Y juegan y corren Y echan relajo Y bueno Pues a seguirle enanos Como dice Vamos a dejar a estos locos ¡Vámonos! No se les olvida suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Monsieur